... Daros las gracias por vuestra presencia aquí... ...por la cobertura que le estáis dando... ...a este Vía Internacional de las Personas Mayores... ...y en las que, bueno, Cruz Roja... ...que tiene un programa de personas mayores... ...pues ha salido hoy a la calle... ...con la finalidad de sensibilizar al resto de la población... ...que las personas mayores son personas que tienen derechos... ...que además son personas que nos aportan mucha experiencia... ...nos aportan conocimiento, nos aportan alegría... ...nos aportan muchísimas cosas que ya... ...la estáis viendo aquí en esta mañana... ...y que queríamos todo eso ponerlo en valor. Se trata de un día de concienciación y sensibilización... ...hacia las personas mayores... ...y las posibles vulnerabilidades que pudieran tener... ...aprovechamos también para dar a conocer... ...los programas de personas mayores... ...que actualmente tenemos en Ceuta... ...que va desde la ayuda a domicilio complementaria... ...salud constante, soledad no deseada... ...teleasistencia, transporte adaptado... ...tenemos el centro social del mayor... ...el centro de día para personas con Alzheimer... ...y otro tipo de demencia... ...un poco bueno para que conozcan los recursos... ...que tenemos en la ciudad... ...que son además recursos totalmente gratuitos... ...que pueden tener acceso a ello... ...acercándose a la asamblea... ...o a través de otras entidades o administraciones... ...con las que estamos colaborando... ...y estamos dando información... ...de todos los programas y todos los proyectos que tenemos... ...y que puedan acudir tanto personas mayores... ...en este caso como familiares... ...como personas cuidadoras... ...que también tenemos un programa... ...este año este proyecto de atención a personas cuidadoras... ...el buen trato nos parece fundamental... ...y lo estamos tratando de manera transversal... ...también en todos los proyectos... ...porque queremos contribuir... ...a erradicar y a eliminar la violencia que se ejerce... ...hacia las personas mayores de cualquier tipo... ...física, psicológica, sexual... ...negligencias, abandonos, etcétera... ...y bueno pues eso es lo que nos ha reunido en esta mañana... ...dar visibilidad a las personas mayores... ...darle protagonismo... ...y lo que dice una de nuestras campañas... ...que hacemos también a nivel de oficina central... ...pues que su experiencia vaya a mayores... ...que cada vez reconozcamos más su experiencia... ...reconozcamos más la aportación que han hecho a la sociedad... ...y que vaya más también el respeto hacia las personas mayores... ...esa es la finalidad de estas jornadas en el día de hoy. ...que somos un ejemplo de cómo tratan a las personas mayores aquí... ...porque es que tenemos nuestro lugar... ...estamos muy agradecidas... ...porque es que vamos, yo en particular... ...me he apuntado a todo este año... ...y estoy, aunque tengo mis limitaciones... ...pero encantada la vida... ...yo hablo con mis amigas en Málaga... ...pero eso que es, si aquí lo que cuesta siempre... ...todo dinero, dinero... ...y nos acercamos a las personas... ...dale esto y se cree que es que les vamos a pedir dinero... ...y salen pitando. ...en esta semana iremos haciendo diferentes actividades... ...mañana precisamente, por la tarde... ...tenemos una actividad que es la primera vez que lo hacemos... ...que va a ir un grupo de unas 70 personas... ...entre ellos, unas 60 son personas mayores... ...que vamos al cine... ...a una película que ellas, la mayoría han elegido... ...y nos parecía como novedoso... ...y también, bueno, pues en esta semana... ...el poder hacer una actividad novedosa... ...que nos había hecho hasta ahora... ...por parte, al menos por parte de Cruz Roja. ...en el programa de Soledad No Deseada aproximadamente... ...están ahora mismo por el entorno a 250 personas mayores... ...aproximadamente. Trabajamos el tema de las relaciones sociales... ...intentamos que la mayoría de las actividades sean grupales... ...porque lo que queremos es que se vayan haciendo red... ...y que las personas mayores pues tengan una red de personas cercanas... ...a su edad y con sus intereses... ...y se van programando actividades en función de sus intereses... ...no, no solamente a propuestas nuestras... ...sino a propuestas de ellos... ...estamos haciendo diferentes actividades... ...dentro del programa o del proyecto de Soledad No Deseada... ...tenemos una iniciativa que es Voces en Red... ...que está financiada por la Fundación Amancio Ortega... ...en la que consiste, bueno, aparte de actividades grupales... ...y actividades individuales de compañía sobre todo... ...pues consiste en préstamos de un dispositivo de voz... ...que a través de ese dispositivo de voz... ...vamos haciendo actividades para que las personas mayores... ...puedan llamarse entre ellas a través de ese dispositivo de voz... ...puedan las diferentes skills que tenemos de Cruz Roja... ...se puedan utilizar... ...para temas de hábitos saludables, ejercicios... ...tema de compañía, recordatorios, alarmas... ...para citas médicas, para medicación... ...y todo eso, pues los vamos trabajando... ...actualmente, pues creo que tenemos ya instalados... ...en una primera fase 17 y ahora mismo 39... ...17 más 39 dispositivos de voz... ...con la finalidad de para el 2025... ...llegar a tener instalados aproximadamente... ...unos 150 dispositivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!